David, a ver, por partes, primero el libro. No lo leas. Es como esos que escriben los abuelitos que nunca escribieron y que quieren así dejar su legado. A eso suena. Con un título totalmente tramposo, como siempre ha sido la vida de Jiménez Espriu. El libro del ingeniero Jiménez Espriu, primer secretario de comunicaciones y transportes. O sea, le hace para que lo trates de leer la cancelación. Pecado original de AMLO. Y nada más en justificación, tras justificación, tras justificación. Se justifica que estuvo bien haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Y que las malas decisiones tenían una razón de ser. Las malas decisiones. Sí, o sea, dice, no tomamos las decisiones económicas, las tomamos sintiendo al pueblo y cosas así. Es como, mira, es como el libro que escribiría mi papá si no se hubiera dedicado a ser escritor alguna época de su vida. Eso es el que ya escribes cuando ya sabes que ya es... ¿Lo leo o no lo leo? No lo leas. Bueno. Pero te lo regalo, Ciro. Bueno, ahora que termines. Bueno, Santa Lucía, el aeropuerto. Santa Lucía. Qué duro, ¿eh? Es un autor. Más allá de lo que ha hecho en su vida como funcionario público. Es un autor tratándose de justificar de una mala decisión. Bueno. El aeropuerto. Pero no léalo. Si no tienes nada, mejor que leer. No, si no. A mí me recomendaron un libro buenísimo. Bueno. Y que lo compré ayer, fíjate. El de Margaret Macmillan. Bueno, venga, venga, venga. A ver, suena muy bonito decir que va a haber más vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya con este de Aeroméxico se va a llegar a ocho. Para darte un dato, Aeroméxico tiene 400 operaciones desde la Ciudad de México todos los días. En un día malo, 300. Nada más es para ponerle proporción. Va a tener cuatro en Santa Lucía. Ida y vuelta a Mérida. No, porque no son aeropuertos de origen destino. Es un aeropuerto porque, por ejemplo, van a volar Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Felipe Ángeles, Mérida. O sea, no es un aeropuerto de destino. O sea, es un aeropuerto de paso. Pero te digo, en la Ciudad de México tienen en un mal día 300 operaciones. Entonces, aquí todo el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener al arranque ocho nada más. Poco a poco van a tener más, supongo. Hoy se desató también un debate entre chairos y fifís porque en el Diario Oficial de la Federación se publicó otra vez que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... La dimos aquí la nota, porque tú te vas antes. Pero bueno, ¿y? Alguna hora me tengo que ir porque estoy cansado. ¿Y cómo es? Sí. Venga. Se publica en el Diario Oficial de la Federación que el aeropuerto está saturado. Y hay quienes, los chairos y fifís en esta lucha, ya ven cómo se necesitaba el Felipe Ángeles. Ya ven, lo están haciendo para impulsar al Felipe Ángeles. La realidad es que desde 2017 se han puesto estas alertas. Que no puede hacer el aeropuerto de la Ciudad de México más de 61 operaciones al día. Y eso es... No. ¿Al día? Al día. 61 operaciones al día. 62 es el máximo. Y que se tienen que tomar protocolos como reducir la distancia entre aviones y cosas así. Hay que recordar que cuando estalla la pandemia, se quitaron estas alertas. Y ahora quiere decir que ya casi estamos llegando al final de la pandemia. ¿Y? Qué bueno, ¿no? No, no, lo de la pandemia bien, pero ¿y el aeropuerto qué? Pues nada que van a ser las operaciones. Cuatro millas de separación es la normal que hay entre dos aviones. La van a reducir a tres, que es el máximo posible. Y que, pues lo que pasa siempre en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los vuelos van a salir tarde, van a llegar tarde. Y que habrá unas congestiones más grandes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y nunca habrá tercera terminal del aeropuerto. No, pues ya para qué se supone que va a ser el Felipe Ángeles, que vamos a tener tres aeropuertos para eso. Bueno, vámonos, viernes. Remátala, David. No, no voy a rematar. Si no tiene ganas de hacer nada importante, lea este libro. Dale, dale, dale con el libro. Bueno, suerte en tu fin de semana. Por cierto, nos corrigen gracias a la producción. Sí son 61, 62 vuelos por hora, no por día. Echa la precisión. Hacemos una pausa y al regresar.